Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de una intervención, una cirugía en particular, que va a ofrecer protección contra una gran cantidad de enfermedades, pero particularmente contra el VIH. Esta infección tan terrible y que actualmente es una pandemia y está en prácticamente todos los sitios del mundo matando miles y miles de personas cada año. Ya hablamos con mucho detalle en el pasado acerca de la infección por VIH. Les voy a dejar enlace en la parte de arriba acerca de las características, las consecuencias, los tratamientos y un poquito de la prevención. Pero ahora nos enfocamos en esta estrategia quirúrgica que va a ayudar a prevenir una muy elevada proporción de este tipo de infecciones y no solamente VIH, sino nos va a ayudar a proteger a los hombres de una gran cantidad de patologías. Esto justamente en una semana en la cual recibimos la mala noticia. Todavía no tenemos video de esto, pero lo vamos a trabajar, de que la vacuna para prevención de VIH, la que estaba más cerca de acabar su proceso de investigación y idealmente ser aprobada, falló en el estudio clínico y probablemente va a ser descontinuado su proceso de investigación. De nuevo, esto lo platicaremos en un video más adelante. Pero entonces, como no tenemos vacuna todavía hasta este 2021, tenemos que ver este otro tipo de situaciones y de estrategias de prevención. Y específicamente la cirugía de la que estamos hablando es la circuncisión. Muchos de ustedes seguramente ya la conocen. Originalmente era una práctica religiosa y de ahí se ha ido expandiendo hacia otros sectores y otros grupos de la población. Y consiste en una cirugía en la cual le quitas una parte de la piel, especificamente el prepucio del pene de los hombres y entonces dejas expuesto el glande, básicamente la cabeza del pene. Eso lleva a que cambie el tipo de tejido que tenemos de un tipo que es más bien mucosa a un tipo que es más bien piel. Por supuesto, ese cambio tan importante de mucosa a piel puede llevar a que ese tejido, la piel, sea mucho más resistente a la entrada de básicamente cualquier tipo de infección. Entonces pasamos de tener un epitelio que es altamente susceptible a infecciones a un epitelio que es o a un tejido que es resistente a este tipo de infecciones. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Por muchos, muchos años se ha dado seguimiento de los pacientes y se ha comparado los desenlaces clínicos entre los pacientes que tienen la circuncisión y los pacientes que no tienen la circuncisión, tanto en cosas buenas como en cosas malas. En la actualidad ya tenemos muchos meta-análisis publicados y solamente mencionaremos un par de estos desenlaces que vamos a encontrar más relevantes. De nuevo, la mayor cantidad de los desenlaces están asociados con infecciones. Sin embargo, vamos a ver que hay algunos que también suceden que no son necesariamente prevención de infecciones. Se ha encontrado que los pacientes que están circuncidados versus los que no están tienen un riesgo menor de presentar primero infección de vías urinarias, un 72% menos el riesgo. Es decir, están 72% protegidos de presentar una infección de vías urinarias en toda su vida. Esta protección empieza desde el primer año de vida, que ya encontramos una disminución del 90% en infecciones de vías urinarias, hasta el resto de la vida en la que se mantiene relativamente alto en un 70%. Vamos a encontrar, por supuesto, una reducción de fimosis, que es una complicación asociada justo a la presencia de prepucio. Si no lo tenemos, pues prácticamente desaparece o disminuye de manera muy, muy importante este tipo de complicaciones. Balanitis, que es una inflamación del prepucio y del glande, disminuye un 68%. La candidiasis, específicamente del área, en un 60%. El riesgo de virus del papiloma humano, que por supuesto ese es un riesgo para el hombre y también para la pareja. Ahí ya empezamos a hablar de estos riesgos compartidos. Se ha demostrado una reducción del 56% de riesgo de que yo lo tenga y por supuesto también entonces de que yo se lo pase a mi pareja, ya sea mi pareja homosexual o heterosexual. Infección por VIH que disminuye en un 60% en relaciones heterosexuales. En relaciones homosexuales es un poco más complicado porque muchas veces cuando hay relaciones anales, pues ahí no importa si tienes prepucio o no tienes prepucio. La mucosa anal es absorbente y por lo tanto es muy susceptible a infecciones, pero en relaciones que básicamente no son anales, disminuye un 60% este riesgo de transmisión. Por úlceras genitales vamos a encontrar una reducción del 50%, es decir, bajan a la mitad. Estas úlceras genitales se ven a muchos procesos, incluido por supuesto infecciones como herpes. Sífilis disminuye un 47%, tricomona vaginalis un 50%, por supuesto que puede infectar tanto a hombres de nuevo como a mujeres, igual que la sífilis. Micoplasma en un 40%, reduce su frecuencia. Herpes ya habíamos quedado en las úlceras, pero ahora específicamente la infección por herpes genital disminuye un 30%, chancroide un 50% y cáncer de pene usualmente asociado a virus del papiloma humano, como hemos platicado previamente, un 67%. Ahora, con todas estas ventajas y con esta protección tan grande que está ofreciendo para casi cualquier tipo de infección y algunas complicaciones específicas del prepucio, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son los riesgos que encontramos? Primero que nada, no existen riesgos en cuanto a función sexual o sensación o cualquier otro de estos desenlaces particulares asociados a la conducta sexual. Esos no suceden, no se ha encontrado en ningún estudio que modifiquen la actividad sexual. Cuando se hace en pacientes especialmente jóvenes, es decir, bebés recién nacidos, es un proceso muy seguro y con dolor bastante limitado. Se ha encontrado que hay sangrado en más o menos el 0.1% de los pacientes que se les hace este procedimiento y, por supuesto, el sangrado puede parar un poco más adelante. Infección local en 0.06%. Infección sistemática, es decir, que no solamente se queda de manera local, sino que va a otros tejidos, 0.003%. La necesidad de una segunda cirugía para componer algo que haya pasado o alguna complicación, 0.08%. En general, el resto de los eventos adversos son menos de 0.000 algo por ciento. De manera que, en términos generales, si nosotros agarráramos a todos los bebés que reciben una circuncisión, más o menos tendrían complicaciones el 0.4%. Es decir, un porcentaje bastante pequeño comparado con los beneficios tan grandes y tan certeros que nos da este procedimiento. Ahora, si nos vamos específicamente a de qué manera protegen a la pareja, específicamente hablando de parejas femeninas en este momento, tenemos que van a disminuir la frecuencia de cáncer cervical en un 58%. De nuevo, esto asociado a que ya no estamos transmitiendo de una manera tan frecuente el virus del papiloma humano, ni nos contagiamos ni se lo transmitimos a nuestra pareja. De herpes simple, un 55%. De úlceras genitales, un 22%. De nuevo, en mujeres. Tricomona vaginalis, un 48%. Sífilis, 75%. Vaginosis bacteriana, 40%. Y clamidia, un 82%. De manera que se mantienen estas grandes ventajas, no solamente para los hombres, sino para la pareja femenina. En la pareja homosexual, cuando está un hombre con otro hombre, no tenemos tantos estudios, siendo completamente honestos. No tenemos tanta información como para llegar a metaanálisis en los que podamos demostrar este tipo de ventajas. Sin embargo, lo más seguro es que encontremos una ventaja muy similar, en la cual estamos protegiendo no solamente nosotros, sino a nuestra pareja, porque simplemente si yo no tengo la infección, no se la voy a pasar a mi pareja, sea quien sea. Ahora, de nuevo, ¿cuál es el periodo ideal para nosotros tener esta circuncisión? La primera semana de vida, que es cuando el prepucio todavía no tiene desarrollado todo el sistema vascular, que puede llevar a un sangrado, y que no tiene desarrollado todavía el bebé, digamos, no se mueve tanto. De esa manera es sencillo que se haga el procedimiento con anestesia local y con manejo del dolor relativo, es decir, no tan agresivo. Si nosotros nos esperamos, mientras más grande sea el niño o ya de adultos, puede ser, por supuesto, mucho más complicado y mucho más difícil hacer este procedimiento, además de que le quitamos muchos años de protección a ese niño particular. Finalmente, con estos estudios y con esta información, podemos concluir, y los metaanálisis lo han concluido, que con la circuncisión uno de cada dos niños que recibieron la circuncisión, si no lo hubieran recibido, hubieran tenido una complicación o una infección asociada a la presencia de este prepucio y a que no tiene los cambios asociados con la circuncisión. De manera que estamos beneficiando a una gran cantidad de personas y disminuyendo de manera muy importante la frecuencia de infecciones y, por supuesto, con la disminución en la frecuencia, también se disminuye la transmisión. Definitivamente, la circuncisión es una de las principales estrategias que tenemos actualmente de salud pública en la cual podemos beneficiar a grandes partes de la población de manera barata, de manera segura a lo largo de toda su vida. Y eso nos lleva como médicos a que parte de nuestra responsabilidad cuando recibimos a un bebé es asegurarnos de que estamos hablando con los padres, explicándoles las grandes ventajas que tenemos asociadas a la circuncisión. Habrá padres que por alguna razón se opongan completamente a pesar de toda la información que nosotros les damos, pero en términos generales, para un padre que está tomando una decisión pensada con base en hechos y basada en la ciencia y la protección de ese bebé en general, la decisión será muy sencilla de recibir una circuncisión o pedir una circuncisión para su pequeño. Entonces, bueno, esta es la información que quería presentarles. Espero les sirva para platicar con estos papás que ustedes estén recibiendo para educar a las personas que están teniendo bebés en este momento y que podamos protegernos todos a través de proteger a esos pequeños. Finalmente, quiero agradecer no solamente que hayan visto hasta esta parte del video, que se hayan suscrito, que hayan compartido estos videos, sino a las personas que también han decidido donar uno o dos dólares al mes para que podamos hacer este tipo de investigación y presentar esta información para que todos la puedan usar. Este video particular quiero dedicárselo a Pablo Antonio, Rosaura Murillo, Gilberto Arhueta, Nada de Nada, Julio Martínez, Alejandro Pardo, Georgina Joab Rodríguez, Rubén Núñez, Héctor L. P. Sainz, Matías Hernández, Sandy Oliva, Enrique Segarra, Doctor Mineralín, Nadia Godoy y Moni Lagos Leij. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan, hacen realmente que podamos continuar con este contenido y con este proyecto en el canal. De nuevo, muchas gracias por ver esta información y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.